Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar y explicar la propuesta, la proposición de ley que hemos registrado hoy, me vais a permitir que comience a título y a nombre de todo nuestro grupo parlamentario, recordando el asesinato de los cinco abogados laboralistas en Atocha hace 40 años y los asesinatos en esos mismos tres días de Arturo Ruiz y de Mariluz Nájera. Y recordando también que, frente al relato oficial de los de arriba, nosotros estamos orgullosos de una tradición que es consciente de que en España la democracia la trajo la gente que puso el cuerpo, que se arriesgó, que luchó por los derechos colectivos y por las libertades. Y, por tanto, queremos comenzar con ese homenaje a lo mejor de la gente de nuestro pueblo que luchó para que en España haya libertades, para que en España haya derechos y para que en España haya democracia. Hoy presentamos la proposición de ley en contra de los privilegios de los altos cargos y las autoridades cuando tienen que ser juzgados o cuando son investigados por delitos de corrupción. Presentamos una proposición de ley para reformar la Ley 5297 de Asistencia Jurídica al Estado o instituciones públicas que, básicamente, intenta terminar con el privilegio por el cual los altos cargos o las autoridades, cuando son investigados por corrupción, se defienden a sí mismos utilizando los recursos que pagan todos los ciudadanos. Queremos acabar con este privilegio y queremos acabar con el hecho, que no sabemos si la ciudadanía conoce, de que, a veces, es la gente corriente la que está pagando con sus recursos, la que está pagando con su dinero, la que está pagando con recursos públicos, la defensa de quienes están investigados por actos o por casos de corrupción. Queremos que no se vuelva a repetir un caso como el de Los Eres, en el que todos los ciudadanos andaluces, por ejemplo, estuvieron pagando de su bolsillo la defensa de presuntos corruptos. Queremos asegurarnos de que nadie tiene privilegios cuando es investigado por la justicia y queremos asegurarnos de que los presuntos corruptos no cuentan con más recursos a su favor de los que contaría cualquier ciudadano. Y por eso presentamos hoy esta proposición de ley para que se acaben los privilegios, para que se acabe que haya ciudadanos de primera y de segunda y para garantizar más eficacia y más facilidad en las investigaciones y en la lucha contra la corrupción. Y lo hago acompañado tanto de Auxiliador Honorato, nuestra responsable de acción institucional, como de el compañero Villanes, que ahora como diputado y antes como magistrado tiene, digamos, amplia experiencia en el combate y en la lucha contra la corrupción y en combatir los privilegios que se han ido aquilatando, que se han ido sedimentando durante estos años. Y os dejo con ellos que explican un poco más la iniciativa. Buenos días a todas y a todos. En el fondo lo que se pretende es que sea cual sea el resultado final de un procedimiento en el que se vea implicado cualquier alto cargo y que tenga vinculación con los delitos que hemos dado en llamar, delitos relativos a la corrupción, el ejercicio desviado de la Administración en ningún caso, aun cuando la sentencia final pueda ser una sentencia absolutoria, debe justificar que los ciudadanos y ciudadanas del territorio del que se trate o todas las españolas y todos los españoles, en el caso de que se trate de altos cargos vinculados a la Administración central del Estado, corran con los gastos de la defensa jurídica de estas personas. Creemos que es importante que, al igual que le suceda a cualquier ciudadana o ciudadano que se vea implicado en una investigación de carácter judicial en este país, pues los altos cargos también estén, de alguna forma, bueno, estén necesitados de, bueno, de sufragar su propia defensa. Y, por lo tanto, nos parece enormemente importante esta proposición de ley, esta propuesta legislativa, en el sentido de que, de una vez por todas, ningún ciudadano o ninguna ciudadana de este país se vea obligado a sufragar la defensa jurídica de aquellos que estuvieron investigados y que se han sentado en un banquillo por cualquier acto de desviación en el ejercicio de una función pública destinada a garantizar el bien común. Gracias. Bueno, pues poco más a añadir. Hemos hablado muchas veces que acabar con la corrupción es una cuestión de voluntad política. Pues bien, este es un ejemplo claro de una normativa que permite, como hemos dicho en todas las intervenciones anteriores, que permite defender jurídicamente aquellos altos cargos que han estado implicados en casos de corrupción. Nos parece que, si hay voluntad política de acabar con la corrupción, habría que acabar con este artículo, que permite una cuestión tan increíble, como que el dueño de una casa tenga que defender al ladrón que ha desvalijado la propia casa. No parece que tenga ningún sentido esta protección. Además, nos damos cuenta de que ocurre en este país una paradoja sangrante cuando los denunciantes, las personas denunciantes de corrupción dentro de las administraciones públicas, empleados y empleadas públicas, que han denunciado la corrupción, han tenido que dejar su puesto de trabajo, o están acosados y se encuentran en una situación de altísima indefensión, parece paradójico que estemos encima costeando la defensa de aquellos altos cargos que están incursos en los casos de corrupción. Tenemos que acabar con esta situación, por eso presentamos esta iniciativa, que es una ley sencilla, pero que, además, pretendemos que el resto de las administraciones públicas la hagan suya también, para evitar, como decíamos antes, casos en los que los andaluces y las andaluzas tuvimos que costear la defensa jurídica de directores generales que estaban implicados en el caso de los ERE. Por lo tanto, nos parece que esta situación no se debe volver a repetir y esperamos y confiamos en que las administraciones públicas vayan a coger también esta modificación y hagan suya esta normativa. Así que, muchas gracias.